Ya estamos de regreso luego de esta pausa comercial y como ustedes pueden ver a través de nuestras pantallas nos encontramos junto a nuestro Intendente Martín Arraba, a quien saludamos y le damos por supuesto la bienvenida. ¿Cómo está Intendente? Bueno, muy bien, muy contento, haciendo hartas cosas, con muchas visitas. Bueno, y aquí nos encontramos llegando a Medio Ambiente, la Sede Media de Medio Ambiente y el Servicio de Acción Ambiental, donde se nos va a incorporar la Ministra en unos minutos. Así es, pues estamos prontos a inaugurar estas nuevas dependencias, como usted bien decía, con presencia de la Ministra. Hay otras inauguraciones que también hubo durante el concurso de la mañana, creo. Vengo llegando con el Ministro del Trabajo, inaugurando la oficina del IPS, donde se va a interar DICREP, la Seremia. La verdad es que con muchas noticias está la Subsecretaria de Previsión Social también. Bueno, y más tarde llega también el Subsecretario de Vivienda. Entonces estamos, la verdad, con una agenda bien intensa. Los viernes se concentran estas visitas, pero muy contentos. Imagínese usted, Ñuble, estamos con dos o tres visitas a la semana de Ministro. Y eso nos permite ir levantando ciertos temas que tanto necesitamos. Ya estamos cumpliendo un mes ya de lo que ha sido esta peregrinar por convertirnos en región mañana, ¿cierto? ¿Y cuál es su balance, Intendente, en este tiempo? Bueno, la verdad es que tenemos que levantar la cabeza de todo este trabajo y mirar lo que se ha hecho. Muy contento porque ya estamos viendo cosas concretas. Ya veíamos antes de ayer un presupuesto histórico para Ñuble en la ley. Y eso no es de la nada, sino que obedece a un trabajo que se fue haciendo durante el periodo de instalación. Imagínese usted un 230% de aumento. Entonces hoy día sí que la pelota está en nuestra cancha, en nuestra región. Tenemos que presentar buenos proyectos para poder ejecutar esos presupuestos. Así es, pues eso es sumamente importante. Ahora ya vamos a contar con recursos propios, los proyectos, por supuesto, para poder salir adelante. Y nuestros cores también van a tener que ahí quemarse las pestañas para dar las prioridades. En este peregrinar de lo que ha sido nuestra región, Intendente, ¿cuál cree usted que es el hito como más importante? O lo que usted considera que tenemos que poner más énfasis. Bueno, el énfasis número uno, sin duda, que es la generación de empleo y empleo de calidad. Generar, poder atraer inversiones, tanto de pymes y de empresas grandes que generan empleo de valor agregado. Que es lo que nos falta. No es algo rápido, pero estamos trabajando, hemos estado con los principales gremios en Santiago, con la Cámara Chilena de Construcción, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, dando a invitar a la gente a invertir en Ñuble. Y después de eso, hay cuatro pilares estratégicos que hemos definido. Uno es conectividad, tanto rural como urbana. Porque aquí en Chillán también tenemos algunos déficits o proyectos de conectividad y transporte público. También el tema de agua potable es un gran tema a solucionar en el área rural, sobre todo. Salud y adulto mayor es un tema que estamos trabajando, porque la verdad es que Ñuble tiene una realidad de adulto mayor y ruralidad que nos hace que tengamos que hacer un enfoque específico. ¿Es una región con más alto índice de ruralidad? Un 30% de nuestra población vive en el campo. Tenemos comunas con un 80%. Por tanto, nuestras políticas públicas tienen que estar adecuadas a la realidad. Y por ahí van los temas que estamos trabajando con mayor énfasis. Intendente, le quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál es su postura con respecto al tema de las acuícolas? Que pronto ya se van a votar, principalmente acá en el sector de nuestra costa de Copquecura. Mire, usted sabe que los intendentes presidimos una serie de instancias. Dentro de eso está la Comisión de Evaluación Ambiental. Nosotros hemos, durante el proceso de instalación, promovido y así se ha logrado que los proyectos de Ñuble se voten en Ñuble. Pero yo al presidir esa comisión no puedo omitir opinión sobre proyectos que están en evaluación porque me podría inhabilitar. Porque la votación iba a ser en bio-bio. Por el último minuto parece que está trasladado para acá, para nuestra región. Nos tiraron la pelota para acá. Sí, claro. Muchos proyectos. De hecho, ayer ya votamos y aprobamos un primer proyecto inmobiliario de construcción de viviendas sociales. Y la verdad es que vamos a ver muchos proyectos más. Este proyecto que usted hacía mención se votaría la próxima semana. Se vota la próxima semana. Y bueno, ya hay un informe que está en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental y es disponible a todos, pero yo en lo particular no puedo referirme al tema. La votación también incluye los Ceremis, ¿cierto? ¿Algunos Ceremis? Sí, sí, sí. Varios Ceremis que tienen pertinencia en esta evaluación. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Intendente, muchas gracias por habernos concedido esta nota. Lo vamos a dejar en libertad de acción, por supuesto. Y bueno, agradecerle su disposición. No, muchas gracias a usted y a todos los televidentes y toda la gente que nos está viendo a través de este gran medio de comunicación. Así que felicidades y qué bueno que nos estén acompañando. Y desearle mucho éxito en su gestión también. Muchas gracias. Justo a nuestro Intendente nos vamos a ir a una pausa comercial. Sigan junto a nosotros que estás en Coffee Break. Muchas gracias. Gracias.